Mediante reunión del bloque parlamentario asistieron escasos congresistas, representantes y senadores aquí al Club de Ejecutivos al norte de Cali. Trataron un tema que es álgido y tiene que ver con la salud. La situación específica de Capricón se la preguntamos al honorable senador Enson Delgado y al senador Alexander López. Uno dice que debe ser inyectado recurso para que se sostenga y el otro dice que debe ser clausurada. En esto yo he sido muy claro y le he planteado al gobierno nacional en cabeza del ministro de Hacienda y el ministro de Salud que tiene que tomar una decisión clara con Capricón o le inyecta recursos pero verdaderamente recursos importantes que están alrededor del billón, billón y medio de pesos o tiene que liquidar eso y darle vida a otra EPS que tenga la suficiente liquidez. No puede mantenerse ahí en el tiempo toda esta situación que no logra resolver los problemas, situaciones bien graves. Capricón es una entidad que no es ajena a ese problema. Capricón es una entidad que fue politizada, fue manejada de manera irresponsable y es una entidad que hoy no brinda garantías a los usuarios. En ese sentido yo no estoy por la liquidación de Capricón, todo lo contrario, estoy porque estas entidades se fortalezcan, se blinden contra la corrupción y sean entidades que sean reestructuradas, dirigidas específicamente a atender a los seres humanos y no atender negocios particulares de quienes las administran.